Pues nosotros ya estamos entrando a la temporada o la época de verano en la región Sierra y en esta época pues ya vamos nosotros trabajando o dando respuesta a los famosos incendios forestales que cada año son complicados. Nosotros hemos tenido al momento un incendio forestal, que fue en la parte alta del Pongo, bueno al frente del Pongo que quemó más o menos una hectárea. Y hemos tenido, como les decía, los conatos o fuegos forestales en un número de 5. Bueno, el año anterior el Cuerpo de Bomberos de Girón tuvimos un total de 74 incendios que pasaron de la hectárea y asimismo 16 fuegos pequeños o conatos, dando un total de 90 salidas más o menos. Lo preocupante de esto no es tal vez el número de salidas que nosotros tengamos, aunque esto implica lógicamente para Girón, gasto de recursos, gasto de materiales, gasto de equipo, el personal y todo eso. Lo preocupante de esto es que se eliminaron, según nuestros cálculos del año anterior, 414 hectáreas. De estas aproximadamente 300 fueron en la parte alta donde está la laguna del Pongo, los que todo el mundo conocen, que es una zona bastante tupida de chaparro. Y al ser esto, pues, una vegetación bastante importante, por ende son fuentes de agua para comunidades, fuentes de agua para el mismo Girón. Para más especialmente se le considera una esponja hídrica. Entonces, al eliminarlo, pues, vemos las consecuencias posteriores, que principalmente son que se elimina la parte vegetal o la zona vegetal, viene el invierno, hay erosión, hay gran cantidad de terreno afectado, se dan inundaciones, se dan deslizamientos, entonces todo va relacionado, o sea, no es que yo hago esto y no pasa nada acá. Entonces, al fin y al cabo, muchos de ellos incluso dicen, o sea, son terrenos de ellos y realmente poco o nada se puede hacer en el ámbito legal o el cuerpo de bomberos al no ser un ente controlador. Pero el problema es que, como le mencionaba, ponen fuego en sus terrenos y como en verano hay demasiado viento, este se extiende rápidamente a grandes cantidades de chaparro que no les pertenecen, sino siempre sencillamente, o son áreas que deberían estar protegidas por ser fuentes de agua, pero no lo son y se ven devastadas por el fuego. De que yo sepa, en mis años de bombero, hasta el día de hoy, no ha habido realmente ninguna persona sancionada por este tipo de actividades. El año anterior hubo un incendio en Tuncay, pero nosotros realmente, a pesar que es Tuncay de Girón, no pudimos ir allá. Quien colaboró ese incendio fue realmente el bombero Santisabel, pero justo en ese momento nosotros estuvimos en cambio en tratar de controlar el incendio en la parte alta de Girón, que es la zona de la Laguna del Pogo, como le he mencionado, que fueron cerca de 300 hectáreas que se fue y nos tomó alrededor de una semana controlar ese incendio. Entonces, no es que no queremos. Realmente el tema es que nuestro personal es limitado y se nos complica cuando hay varios incendios a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!